Hola, en esta sesión te voy a explicar cómo hago yo para enriquecer o curar vídeos con la herramienta Edpuzzle y posteriormente compartírselo a mi alumnado a través de Edpuzzle. Bueno, pues mirad, me voy a ir directamente a Edpuzzle, abro a Edpuzzle.com y aquí lo que voy a hacer, como siempre, es logarme con mi usuario de teacher, de profe y siempre lo hago, ya os lo dije en la anterior sesión, con mi usuario de Google del dominio del cole. Entonces seleccionaría mi cuenta. Vale, ya estoy aquí. Entonces, imaginaros que yo simplemente, bueno, fijaros que aquí me da canales populares, ¿vale? Podría irme directamente al canal de Edpuzzle y buscar vídeos que ya están en Edpuzzle. Podría irme a buscar algo en YouTube, ¿vale? Veis que aquí me aparece la barra del buscador de YouTube, con lo cual podría hacer la búsqueda de un vídeo interesante directamente desde aquí. También tenemos acceso al canal de la Khan Academy, a National Geographic, Charlas TED, ¿vale? Veis que aquí tenemos distintos recursos y al mismo tiempo nosotros también, como en nuestro caso, tenemos una cuenta premium para el colegio, ¿vale? Pues también tenemos aquí recursos de 19 profes que tenemos ya compartido distintos vídeos que hemos creado nosotros o que bien hemos editado. Y aquí, por ejemplo, en mi contenido, pues veis yo tengo dos carpetas en las cuales tengo también en carpetas los distintos temas de las distintas asignaturas que yo imparto. Bueno, imaginaros que yo quiero algo nuevo, quiero subir un vídeo nuevo, ¿vale? Pues lo que tendría que hacer es irme aquí, bueno, metería aquí YouTube y aquí, por ejemplo, podría coger y me voy a ir a mi canal, cojo la URL, la traigo aquí, control V y aquí tengo mi vídeo, ¿vale? Pues veis que aquí me permite cortar el vídeo, me va a permitir meter notas de voz y me va a permitir insertar cuestiones, preguntas o comentarios que esto realmente es lo que yo más utilizo. Bueno, pues simplemente aquí podríamos poner el vídeo en marcha, ¿vale? De tal manera que lo que me va a permitir es que yo puedo ir viendo el vídeo y en el momento en que yo quiera le doy a la pausa como acabo de hacer e inserto la pregunta. Bueno, pues como no es el momento ahora de ver el vídeo entero, ¿vale? Me voy a ir desplazando y lo que voy a hacer es, pues imaginad que en este punto yo quisiera insertar una pregunta, pues aquí paralizaría la barra y le voy a dar a cuestión. Veis que aquí me permite insertar preguntas de multirespuestas de opción múltiple, me permite poner una pregunta abierta, la cual yo tendría que corregir posteriormente de forma manual o me permite insertar una nota. Pues aquí podría poner por ejemplo, atención a este concepto que es fundamental en este tema, ¿vale? Le doy a guardar. Podría continuar y a continuación podría meter una pregunta de opción múltiple. Y aquí le puedo poner opción A, opción B, podría meter todas las opciones que yo quiera, opción C, esta igual no es la correcta y la correcta es esta, aquí también le podría dar un feedback y aquí le diría, no, pues has elegido la opción A, te has equivocado, revisa el punto 3 del tema. Y aquí le podría dar un feedback si ha acertado y le podría decir muy bien, se nota que has estudiado. Y aquí pues podría volver a coger este feedback y se lo voy a poner también aquí. ¿Vale? Le doy a guardar y podría insertar más preguntas. ¿Veis que aquí me permite insertar más preguntas? Y aquí le podría poner 1, 2, 3 y ahora aquí en este caso pues imaginaros que la correcta es la opción 3 y le doy a guardar y ahora le doy a finalizar aquí arriba de tal manera que ya tengo mi cuestionar, mi vídeo enriquecido con dos preguntas que están en este punto y veis que aquí tengo dos preguntas de opción múltiple en el minuto 10.57 del vídeo. Podría meter las preguntas en cualquier momento del vídeo. ¿Veis que aquí me permite asignar el vídeo? Me permite editarlo nuevamente, me permite duplicarlo, puedo borrarlo, puedo decidir si va a estar público o va a ser privado. Yo normalmente mis vídeos los dejo públicos, no me importa que los utilicen otros usuarios de Spuzzle y ahora lo que voy a hacer es asignarlo. Y veis que aquí me aparecen las cuatro clases que yo tengo creadas en mi Spuzzle. En este caso se lo voy a asignar a esa clase de prueba que yo tengo. Podría asignarlo a varias clases. Yo normalmente cuando publico vídeos para segundo pues lo publico para las dos clases a la vez. Si publico un vídeo para primero lo publico solo para ella y en este caso lo vamos a publicar solo para esta clase que tengo de prueba. Y ahora aquí lo que voy a hacer es ponerle una fecha límite. Pues imaginar que yo este vídeo lo estoy publicando hoy 23 de marzo pero quiero que lo vean para el próximo lunes. Y le puedo poner la hora y que sea para que lo vean pues antes de las 12 o de las 11 por ejemplo. Que lo vean antes de las 11 de la mañana. Le voy a dar a guardar. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer... ¿Veis esta opción? Esta opción yo siempre la tengo marcada. ¿Para qué? Porque esto va a evitar que nuestros estudiantes puedan saltar el vídeo y que vayan directamente a contestar las preguntas. ¿Vale? Entonces con esta opción lo que estoy haciendo es que les estoy obligando a ver el vídeo entero y no pueden avanzar mientras no contesten a las preguntas que les voy insertando. Yo siempre tengo marcada esta opción. Y luego siempre marco esta. Post on Google Classroom. De esta manera automáticamente me va a hacer la publicación de este vídeo en la clase que tengo vinculada a esta del Santa María de Los Ángeles. ¿Veis? Este icono significa que está vinculado. Le voy a dar a asignar. ¿Vale? Y veis ya automáticamente tengo la tarea publicada en Classroom. ¿Vale? Si me voy a mi Classroom, lo voy a abrir aquí. Ya vais a ver de qué forma tan sencilla ha hecho la publicación. Me voy a la pestaña Trabajo de clase y aquí podéis ver la publicación que ha hecho de forma automática. ¿Vale? Y automáticamente también se ha creado en la pestaña de calificaciones la tarea. En cuanto Mariló y Maricarmen vean el vídeo y contesten, automáticamente aquí también va a aparecer la calificación. Sin necesidad de que yo haga absolutamente nada. ¿Vale? Porque esta herramienta está perfectamente integrada en Google Classroom y se va generando todo de forma automática. Nuestros estudiantes no tienen que entrar en Spazel, sino que simplemente entran en su clase de Classroom, pinchan en el enlace, en este enlace y automáticamente se les abre Spazel y verían el vídeo. Podrían verlo desde su ordenador o incluso desde su teléfono móvil. ¿Vale? Aquí yo voy a poder ver las preguntas y quién se ha equivocado, quién no, me va a permitir ver que aquí veo, por ejemplo, que Mariló no ha visto el vídeo, pero cuando Mariló vea el vídeo, yo aquí voy a ver cuáles han sido las respuestas que haya dado a las dos preguntas y voy a ver si esta parte del vídeo, si ha visto el vídeo una vez o esta parte, por ejemplo, la ha visto dos o esta tres o esta la ha visto cuatro veces o se ha atascado. ¿Vale? Es decir, que yo por aquí, veis que yo, estudiante anterior, estudiante siguiente, yo aquí puedo ver perfectamente el control de cada uno de mis estudiantes, lo cual me facilita muchísimo la tarea para que veáis un poco. ¿Vale? Veis, estos son los vídeos que todavía no han vencido y a medida que la fecha de los vídeos se vaya venciendo, van a ir apareciendo aquí abajo. Todos los vídeos. Entonces, aquí a la derecha yo voy a ir viendo cuántas personas han visto el vídeo del grupo, ¿vale? Cuando están en verdes porque lo han visto la mayoría, en amarillo lo han visto menos, faltan más por verlo y si pudiéramos tener algún vídeo que aparece en rojo, bueno, pues tengo la suerte de que lo han visto todos, ¿vale? O prácticamente todos. Si algún vídeo, por ejemplo, veis estos dos que todavía no han vencido, este solo lo han visto cinco, este solo lo han visto seis, ¿vale? Si yo pincho en el vídeo, no voy a pinchar para que no veáis los datos de mis estudiantes, pues podría ver el vídeo exactamente, quién lo ha visto, quién no, ¿vale? Como en este caso, si yo pincho en el vídeo, pues vemos que ninguna de las dos ha visto el vídeo. Si estuviesen ya viendo el vídeo, aquí me aparecía qué porcentaje de vídeo lo ha visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya parecido práctica esta herramienta. A mí realmente me encanta, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.